Un trágico hallazgo conmocionó a la comunidad rural del Playón Santander cuando residentes de la vereda Estación Laguna reportaron el descubrimiento del cuerpo de un hombre sin vida a un costado de la vía que conecta el Playón y La Esperanza. Según los testimonios locales, todo indica que la víctima sería un polizón quien habría caído de un vehículo de carga en movimiento, lo que le provocó un impacto fatal en la cabeza. Las autoridades de la seccional de tránsito de la policía realizaron una inspección preliminar al cadáver y descartaron la posibilidad de que hubiera sido embestido por un vehículo en la vía. Según los residentes, el cuerpo habría estado en el lugar desde la medianoche, pero solo en la mañana de este miércoles se llevó a cabo el levantamiento del mismo. Hasta el momento, la identidad del fallecido permanece desconocida. La policía trasladó el cuerpo a Medicina Legal de Bucaramanga para realizar las respectivas investigaciones y determinar las causas exactas del suceso y la identidad de la víctima. Gracias por ver el video.